Y yo me llamo yo y la empresa se llama Televisa Mexicali. Ya está. ¿Sigan viendo? Ahí le va. ¿Qué rollo mi gente? Aquí les saludo a sus amigos. ¡Enigma Norteño! Y le mandamos un gran saludo a toda la gente que está viendo Televisa Mexicali con mi compa Félix Castillo.